Este video es auspiciado por un héroe, de verdad ¡Fuck! ¡Que hay malditos degenerados como están! Veamos que carajo ha pasado en la internet esta semana A ver, el dólar cayó, Perú perdió contra Argentina Perú campeón mundial de Globos ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo carajo Perú es campeón mundial de algo? ¿Y le ganó a Alemania? ¿Y en Globos? Cuidado, qué listo ¡Uy! ¡Ha pegado el cristal! ¡No me lo puedo creer! ¡Le ha salvado el alemán! ¡Casi se carga el cristal! ¡Rafa! ¡Le van a dar a Rafa bien Francesco de la Cruz! ¡Le ha salvado! ¡Punto! ¡No! ¡Ahí está! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué locura se está Ángel?! ¡Otra lado! ¡Otra lado! ¡Oh! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Otra más! ¡Que no se acabe! ¡Que no se acabe! ¡Está aturdido! ¡En el último momento! ¡Está aturdido! ¡Está aturdido Francesco de la Cruz! ¡Ana, por qué! ¡No! ¡Vamos, carajo! ¡Campeones de algo! ¡Perú! ¡Campeona del mundo! ¡Pero qué carajo acabo de ver! Pero si no te enteraste, el streamer español Ibai organizó con Piqué un campeonato mundial de globos ¡Sí, con Piqué! ¡Mira esos pantalones, papu! Y esto tiene que ser lo mejor que visto en todo el año Cómo jugar a que el globo no se caiga al piso es el deporte más visto del año Hasta el presidente de Perú felicitó al campeón por Twitter Y hubieron memes por todos lados, como este y este O sea, hay que decirlo, es un campeón reconocido Es totalmente legítimo ¡Una puta locura! ¡Perú! ¡Campeona del mundo! ¡Vamos! Esto es lo increíble del internet Prácticamente todo esto fue un troleo y se terminó convirtiendo en tendencia mundial El próximo año tengamos un campeonato mundial de, no sé, de Pokémon o algo así ¡Qué gran troleada se mandó Ibai y Piqué para que un simple juego de globos sea tendencia literalmente en todo el planeta! Solo falta que lo conviertan en un deporte olímpico Pero no lo vamos a jugar porque es espectacular ¡Mira esas salvadas! ¡Esto sí que es deporte! ¡Qué increíble! ¡10 de 10! Cuando crees que el internet no te puede sorprender más Viene uno de los troles más grandes del planeta Y saca a este as bajo la manga ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno chicos, vamos a empezar el programa Vamos a ver qué nos han mandado los seguidores de Instagram Por el inbox de esta semana Y este video a continuación nos llega gracias a este cara de nepe Y me puse a investigar un poco Y este video tiene más de 10 millones de vistas Y es de Chile, po huevo, la hueá acuática, culiado, la hueá, la hueá acuática Y tiene tantas vistas porque es algo que nos ha pasado a todos en esta vida ¡Veamos! ¡Ahora, bueno, ahora, ahora! ¡Bravo! 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 ¿Quién tiró a ese niño? ¿Qué? ¿No lo viste? Míralo ahí sale volando como si fuera Jeff Hardy ¿Lo habrá tirado el profesor? Como te dije, este video es tan popular porque todos hemos pasado por eso en el salón del colegio Y absolutamente todos nosotros le hemos tirado una mochila a esa rata del colegio ¡Bravo! 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 Y sí, 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 se puede ver claramente que el video es preparado Pero no deja ser impresionante como le caen todas las mochilas y tremendo frog splash que le meten La gente por un video no le tiene miedo absolutamente a nada Como este otro video que nos envió este pastrulo ¡Sómalá! ¿Lo viste, lo viste, lo viste? ¡Se quemó toda la cara! Y todo por querer salir en una maldita historia de la flaca rica Ese grito parece película de terror, ¿valió la pena? Este es el típico que se quiere colar a todas las historias de Instagram Caen recontra pesados así que se los recontra merece que le quemen la cara No, mentira ¡Youtube, no me banees! Tienen amigos bien raros ustedes para mandarme este tipo de video Pero nada más raro como el video a continuación que me envió esta flaca bien riquitíx ¡Mam, mam, 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 mam! ¡What the fucking fuck! ¡Pobre bebé! Mira como lo comprimen y lo sacan ¿Qué es esto? ¡Qué asco! No sé quién está mal en esta relación O soy yo por enseñarte estos videos O eres tú por enviarme este tipo de cosas Por algo les digo que son unos malditos degenerados Bueno chicos, este último video nos llega desde España ¡Coño, joder! ¡Y me cago en la leche, chaval! Sí, los españoles están de moda esta semana Pero este caso en particular es sobre este señor que está un poco loco Va a cruzar la calle y casi atropella a una moto Vamos a ver lo que pasa ¿Qué? ¿Lemáfra o qué? No, 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 no Tienes un semáforo muy bonito ahí que te ha saltado y te ha saltado en medio Muy bien, tú ahora coges y te vas para atrás No me voy a ir, no me voy a ir Porque estoy desorientado, soy mayor, muy tonto Me anda por culo, me anda por culo, Dios mío ¡Ay, Dios mío, mi cel santa! Hola What the fucking fuck, ¿cómo que le dieron por el culo? Me anda por culo, me anda por culo, Dios mío Ha ido cagando leche, literalmente No sé por qué, pero eso me parece lo más raro que he visto No sé si este señor tendrá demencia o algún problema mental En ese caso no debería estar manejando Y si no lo tiene, y es verdad lo que dice Le debe doler el derriere Me anda por culo, me anda por culo, Dios mío Pero yo no entiendo cómo pasa de decir que le han dado por el derriere A decir hola Hola Es lo más random que he escuchado Y sí, puede ser que solo esté desorientado o es medio tonto como él mismo lo dice Desorientado, soy mayor, muy tonto Pero no nos tenías que contar que te han dado por el culo ¿Tú sabes lo que yo creo que es esto? Sí, lo voy a decir y lo voy a repetir de nuevo Esto es efectos de las drogas duras Ninguna demencia borrachera te hace decir este tipo de cosas Este señor vendió su derriere para comprar su crack cocaine Pero ¿saben qué? Por lo menos es un video muy gracioso Con tal que no mata a nadie que le den por el culo las veces que quieran Así como le puedes dar las veces que quieras a la pregunta de la semana Que le puedes comentar abajo en los comentarios de este video Como siempre yo soy Mox, únanse a mi Twitch Sí muchachos, estamos en Twitch, link en descripción de este video Y nos vemos este miércoles en What The Fact Show Así que díganme malditos degenerados ¿Qué no te gustaría hacer? Yo como siempre yo soy Mox y nos vemos este miércoles Tenemos a Stream, únete a mi Twitch Y ya lo sabéis Y si no lo sabéis Ahora lo sabéis